¡Hola! Soy MasterNidoKingGeeks, estamos en un nuevo video, esta vez estamos en un video de estos, en el de, este es video de preguntas y respuestas, es el segundo video de preguntas y respuestas que hago en el canal y este me lo han estado pediendo, ya lo he dicho desde, vengo desde mayo diciendo que voy a hacer este video y nunca lo hago y bueno, dije que iba a hacer los finales de mayo, nunca lo hice así que bueno, estamos a finales de junio así que, ahora si lo estoy haciendo por suerte, así que cálmense por favor y sin más relleno, empecemos la primera pregunta es de NicoCivir que dice, ¿cuáles son tus intenciones de estar en Youtube? mis intenciones son de entretener a las masas, nada más, eso es todo la segunda pregunta es de Daniel Locendero que dice, ¿cuál fue el virus más problemático que analizaste? mira, no me acuerdo, pero puede haber sido el MEMS, pero aunque, pero igual no le he hecho ningún daño a mi computador, solamente a la máquina virtual dos, ¿cuál fue el virus menos problemático que analizaste? hay muchos, podrían ser los de Bob, esas cuestiones de Bob Esponja que más que nada consumen rendimiento y el Bon Sivadi, ya que está inactivo, pero realmente no lo sé tres, ¿cómo se llama tu avatar? mira la segunda palabra que dice en el canal, mi canal se llama Master New King X, ¿cierto? ya, lo que viene justo antes de la X, ahí está tu respuesta siguiente pregunta la siguiente pregunta es de Jomber Lo Y T que dice, ¿cuál es tu comida favorita? bueno, esto lo dije en el video de preguntas y respuestas pasado, pero quizás nadie se acuerde mi comida favorita son el pastel de choclo y la pizza siguiente pregunta, por favor ¿te gustan rubias o castañas? mira, yo creo que castañas, sinceramente bueno, no las castañas de comer, me refiero al tono de pelo de mujer obviamente, porque si las rubias no se comen la quinta pregunta, ¿cuál fue tu primer computador? mi primer computador fue un Dell Inspiron 6000 me lo dieron como en el 2008 aún lo sigo teniendo guardado por ahí y me preguntan cómo se rompió, pero si no se ha roto todavía solamente que está ahí guardado solamente que está medio empolvado y apenas tiene utilidad actualmente la siguiente pregunta de I Know The Way ah no, lo quería decir al usuario de las preguntas anteriores la cuarta pregunta es de Mango500, la siguiente de RadixTune y ahora sí, I Know The Way pregunta ¿por qué te gusta destruir máquinas virtuales? porque se me da la gana Andresito Drogado pregunta ¿cuál fue el primer episodio que viste de Boa Esponja? de todo choronja, digo esponja ¿cuál es tu...? ya el primer episodio de Boa Esponja no me acuerdo con certeza pero estoy entre hora de dormir y esponja negra esponja negra es un episodio de la quinta temporada que tampoco es la gran cosa viéndolo con una perspectiva más madura digamosle de una cierta forma segunda ¿cuál es tu meta en YouTube? mi meta en YouTube pues... mira mi meta ya llegué a los 100 ya llegué a los 1000 ahora estoy por los 10.000 gracias por preguntar Vicento Olivares pregunta ¿te gusta el anime? ¿Hentai Killer Killtroughs? no, para nada no soy de ese contenido gracias por preguntar la... Napstabluckepic pregunta ¿de dónde shingados salió tu nombre? ¿salió del Master? salió porque sí se me ocurrió Master oye, ese soy Master ¿nió quién es el Pokémon X? porque se van a más Master aún ¿dónde has jugado algún videojuego de Sonic? sí, he jugado muchos mi favorito es el Colors de la Wii sinceramente 3 ¿cuál es el YouTuber que más odias? mira, es una pregunta complicada porque hay muchos YouTubers que no me agradan como Dallas Review Windy Gear etc pero no puedo responderte a tu pregunta con mucha certeza gracias por preguntar Matías Picasso pregunta ¿te gusta el rock o variantes? en general sí, sobre todo el rock clásico no soy muy de heavy metal pero no es... pero me gusta igual algunas canciones del género ¿bandas favoritas? nacional e internacional saludos no en... no ninguna en especial gracias por preguntar nuevamente Álvaro no tengo hizo dos preguntas la primera es ¿qué te pareció cuando viste que tenías tantos subs? no podía creerlo estaba llegando números muy grandes y la segunda dice ¿me recomiendas hacer contenido con el tuyo? de formática bueno si es que tienes un poco de conocimiento sí si no tienes mucho conocimiento busca información en internet está lleno Axel Tops Randoms pregunta ¿when puedes hackear todo but no su corazón? ¿qué youtuber es tu favorito? Master New King digo, digo, digo no lo sé con certeza Mundo Hacks Tutoriales, PC Descargas y más pregunta ¿cuándo volverás a subirlos destruyendo Windows? mira subí después de que hicieras tu pregunta subí el de Windows Server 2008 y bueno voy a seguir subiendo los videos por un buen tiempo hasta que se me acaben los sistemas operativos para destruir si termino con todos los sistemas de Windows creo que me voy a pasar a Mac y Android la siguiente pregunta dice es de canal de Curly que dice ¿quién te inspiró en YouTube para entrar a la plataforma? fueron muchos los que me inspiraron para entrar el primero fue hola soy Germán después también están Folagor típico chileno Top Manías El Express TV etc 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 muchos Benjamín Salas pregunta tengo una pregunta felicidades por 2016 subs gracias no es una pregunta pero está muy muy bueno gracias la siguiente pregunta ¿cuál es tu comida favorita? pues ya lo dije pastel de choclo Pisa ¿qué país quieres visitar? mira quiero visitar bueno en general quiero visitar casi todos los países del mundo que me alcance con el dinero bueno realmente quiero visitar ya he visitado unos cuantos países solo me faltan varios pero me faltan muchos todavía creo que podría ser bueno México España no sé no son tantos bueno esos son algunos realmente no sé cuáles más no lo puedo decir por el momento esto89HD pregunta ¿hasta qué meta te propones llegar en YouTube? mira hasta ahora estoy a los 10.000 realmente mi meta máxima sería llegar a los 10 millones lo cual es casi es prácticamente es 99,9% imposible pero me da lo mismo porque llegué para quedarme eso es lo que me refiero Trico el payaso loquendero90 pregunta ¿por qué New King como avatar? bueno porque mira te explico de una cierta manera esta es una pregunta un poco compleja aunque no lo parezca mucho porque puede ser porque se me ocurrió bueno el tema es que en el 2000 no me acuerdo quería tener a Mario como avatar pero ya habían demasiados usuarios con ese avatar busqué muchos avatares entre ellos el Ash Ketchum o el Charmander Squirtle etc de hecho creo que también se me había antojado a ver Bob Esponja pero al final me decidí por New King porque era muy poco usado y de esa manera me sonó era un poco más original por decirlo de una cierta manera siguiente pregunta de cuenta cuenta pregunta wow ya son mil si somos más de mil somos como mil seiscientos si no me equivoco y voy a llegar acá cuando tenías cuarenta wow felicidades si yo también estoy impresionado por la cantidad a la que llegué en tan poco tiempo mira que yo quería llegar hasta los cien pero bueno llegué muy rápido realmente bueno realmente no llegué tan rápido me tardé mucho ya que en todo el dos mil diecisiete estuve con diez o veinte suscriptores pero en el dos mil dieciocho aumenté de una manera demasiado grande gracias por las felicitaciones bye venja bustos suscríbete pregunta puedes subir como ponerle wifi a la máquina virtual de windows xp mira si es terrible fácil ponerle wifi a la máquina virtual de windows xp ya te explico en un momento corre video bueno aquí estamos para ponerle el wifi a la máquina virtual que me lo pidió un usuario porque parece que no le funcionó así que vamos a hacerlo lo que tenemos que hacer aquí estamos en nuestra máquina virtual aquí estamos vamos aquí a clic derecho preferencias de red aquí estoy conectado a nat lo que pueden hacer es conectarle al adaptador puente y aquí elegir la primera opción un saludo esa idea no lo que Jesús se va a tener ahí vamos a se va a Gracias. Gracias. Bueno, eso es como hacer conectarse a internet. Es muy fácil y rápido. Ahora las dos preguntas de Instagram que me hicieron. La primera es de Borjo Taiza que dice, ¿Te gusta el fútbol? No mucho. Me gusta ver los partidos de mi selección, que no fue al mundial. Así que me da lo mismo. ¿Y de qué equipo eres? De ninguno realmente. León Ferrada pregunta, ¿Cuánto mides? Mido con 1.70 o 1.71. ¿Cuál es tu comida favorita? Ya lo respondí dos veces, así que no la voy a responder de nuevo. Bueno, lamentablemente no son muchas las preguntas, pero espero que les haya gustado el video igualmente. Den like, comenten y si eres nuevito, suscríbete al canal. Que subo videos cuando se me antoja y cuando puedo. Bueno, nos vemos a la próxima. Chau.